Hey, hola, ¿cómo están todos mi gente? Bienvenidos aquí a otro nuevo video. Soy el Blonde y aquí quiero presentarles este video. Y antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal si eres nuevo por aquí. No olvides activar la campanita para que estés informado cada vez que subimos un video aquí. Comenta el video, dale like y compártelo en las redes sociales. Así que sin hablar mucho, vamos con el video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.